Un total de 47 municipios se sumaron a las medidas de mitigación para romper la cadena de contagio de COVID-19 en la entidad, acatando el decreto estatal que busca proteger la vida y la salud de la población. Derivado del comportamiento epidemiológico con 35.027 casos confirmados y 2.841 defunciones, el gobernador del estado, Silvano Ríos Conejo, impulsó una serie de acciones que buscan frenar el alza de ocupación de las camas reconvertidas para la atención de pacientes con infecciones respiratorias agudas graves Irak, la cual se reporta a un 48.19% en la entidad. Los municipios son Álvaro Obregón, Angamacutiro, Apatzingán, Ario de Rosales, Charo, Churincio, Cuitzeo, Erongarícuaro, Guaniqueo, Huiramba, Indaparapeo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan y José Sixto Verdusco, así como Jungapeo, La Piedad, Lagunillas, Lázaro Cárdenas, Morelia, Morelos, Mújica, Nomarán, Panendícuaro, Paracho, Parácuaro, Pátzcuaro, Uruándiro, Queréndaro, Quiroga, Zaguayo y Salvador Escalante, además de Santa Ana Maya, Tacámbaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanoato, Tarímbaro, Tlazazalca, Sinsunsan, Uruapan, Yurecuaro, Zacapu, Zamora, Sináparo y Zitácuaro. Informo para Red 113, Javier Magaña.